Lleva Gaudiano de Obras, Anacleto Canabal, cuarta sección con una inversión superior a los 4 millones de pesos. Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2017. El Edil Capitalino dio el banderazo de inicio a la construcción de mil metros lineales de guarniciones y banquetas del camino principal de la comunidad, así como la pavimentación asfáltica de 450 metros lineales de los callejones Los Hernández y Almendros. Cuando se gobierna con transparencia y desde la calle, se pueden hacer muchas cosas y se pueden traer muchos beneficios, así lo aseveró el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, durante su visita a la ranchería Anacleto Canabal, cuarta sección, donde dio el banderazo de inicio a obras por más de 4 millones 200 mil pesos. Indicó que desde el inicio de su administración, en el municipio se gobierna de una manera distinta, el cual consiste estar junto a la gente, en la calle, dinámica que dijo, le ha permitido trabajar más fuerte y cumplir sus compromisos con los habitantes de centro, como es el caso de la construcción de mil metros lineales de guarniciones y banquetas del camino principal de la ranchería Anacleto Canabal, cuarta sección, y la pavimentación con asfalto de los 450 metros lineales de los callejones Los Hernández y Almendros. En este último, cabe resaltar, se realizaron trabajos de instalación de la red de agua potable antes de iniciar con la obra. Hoy poco a poco el centro empieza a brillar, lo estamos poniendo en movimiento entre todos. Estoy muy contento de estar aquí y porque pavimentamos calles y callejones. Porque eso habla de una mejor calidad de vida, no es lo mismo que se desplacen al trabajo en terracería, a que lo hagan en una calle pavimentada, señaló antecesor Alpizar Cabrera, de la División de Gendarmería de la Policía Federal, vecinos y alumnos de la escuela primaria, Constancia Fernández, que se dieron cita a este importante evento. Gaudiano Rovirosa añadió que los recursos que ha obtenido a través de las gestiones, están bajando y se están invirtiendo en las diferentes comunidades del municipio, lo cual antes no pasaba, situación que comentó. Ha sido motivo de críticas por parte de algunos actores que no les gusta que se gobierne desde la calle, aunque al pueblo sí le agrada.